Hola, soy Remelo y estamos en Ramos y Sitch Pero antes de empezar con este videito Vamos a hacer un pequeño anuncio de Eneba Grande Eneba, me han dicho que recomiende un videojuego Y yo he dicho que en este caso Gente, un juegardo es A Plague Tale Innocence Sé que es un juego muy desconocido Pero bueno, dentro de poco va a salir el segundo Que es el de Requiem, que saldrá creo que el 18 de Octubre Pero bueno, tenéis el juego, en este caso Por 13 euros, que es un juegardo Me lo pasé en su momento en directo y me encantó Vale, va del niño de las ratas, ¿por qué? Porque es un niño, tiene unos poderes tal y cual Trátame sobre la peste española, la peste negra Como queráis llamarlo, pero está muy muy guay la historia Y además no recuerdo que fuera muy largo Pero bueno, gente, otra novedad bastante guay en Eneba Es que como veis justamente por aquí Si vosotros cuando vais a vender un artículo Ponéis para que se pueda vender en otros países Se podrán vender y comprar En Francia, Bélgica y España Por ejemplo, imagínate que tú ahora mismo quieres vender Un juego, ¿vale? Un juego físico Pues si tú activas esa opción Tu juego te lo podrá comprar alguien de Bélgica E incluso de Francia, ¿vale? Por lo que habrá muchas más posibilidades de que puedas vender tu producto Por cierto, actualmente ya sabes Que si es tu primer producto te dan 5 euros de descuento Y de hecho, tendréis abajo un link En ese baño tendréis a mí como tal Si vendéis vuestro primer producto físico en Eneba Desde mi link, os darán 5 euros extras Y por supuesto, ¡Grande Eneba! Aparte de videojuegos tenéis de todo, ¿vale? Como consolas, ordenadores, tenéis mandos Tenéis gente de todo Y además, si no lo queréis, podéis venderlo Vuestro primer producto vendido Tiene 5 euros de bonus Ni tan mal ¡Adiós, amigos! ¡Eh, eh, eh! Se ha muerto ¿Interro qué? ¿Interro? ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, je! ¡Mierda! Fucking maquilla ¡Corre! ¡Madre mía! Los niveles, los niveles ¿Qué es esto? Jolzoli, ¿quién es el Jolzoli? El platino 2, madre mía El tío Ha gastado todas las balas de la digger, tú Madre mía Y cuando ha visto que no podía Ha sacado la MPX, que tampoco ha podido, bueno, bueno Ay, que me pica Uy, que recuerdo Cuando estaba aquí en la puerta, me acabo de acordar, tú Cuando estaba en la puerta de cocina Venga, yo, vale Pues te he hecho así, para el lado, tío Estoy así, estoy esquivando ¿Qué hace? Tiene en cámara que no puede Vale, vamos a esperar Bueno, claro, voy a esperar a ver si me tiro el C4 O lo rompe, tío Nada No, no tiene un pute de agua Vamos a llegar ya a ese punto en el que el rango no vale para nada Un poquito el cual va a pegar Pues casi, la pegaba él, tú A la finca Vamos a seguir donando a nosotros Por aquí podemos hacer estas vainas Cap can trap On left side Stage is clear Se la ha comido, ¿verdad? Sí Bueno, puse la finca Madre mía, bueno, ahora va a puse la misma Vale, tenemos que plantar, aguantamos, amigo Anticover saves Tienca Ok Ok, no pick, no pick, Fisher Lo único que tiene que hacer el tío es quedarse allí en la mierda de esa Vale Que es lo peor, gente Que es que esto, tío, mira Es una palma de cuatro Un tío de ellos ha llegado diamante Otro es el platino dos Otro es oro dos Oro uno Por eso es En el momento que ve este tipo de cosas Como vamos a jugar totalmente random Que va a funcionar todo A ver, ese clip es antiguo, ¿no? Ah, he dicho Juan A ver No es enterar ahí de nada Reládate, hermano ¿Qué te crees que estás viendo? Un directo de cara Reládate, y ande Reládate Reládate Se cree que está viendo el Rainbow's Invitational este Está viendo aquí a cuatro Cinco chavales de Albacete Jugando a esto No, 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 es uno de ellos Qué grande Me lo he querido, muchas gracias, tío Muchas gracias ¿Estás en el Caramelo? ¿Estás loco o qué? Sí, me lo comentasteis ayer Que cuando jugué el domingo Creo que era ¿Sabes qué pasa? Que el domingo no pude estar Porque estaba con mi Con la palinta Y estoy haciendo cosas Y me comentaste en plan ¿Caramelo? Y Juan habló de Dina No sé qué es lo que pasa Y además justamente fue de ese clip Porque me dijo ¿Qué te crees? ¿Que soy Caramelo? No sé qué es lo que pasa Qué grande el tío Qué máquina Qué máquina el tío Güey, que yo empecé a verlo Literalmente ahí O Juan Qué sé Pero hace años Cuando no era conocido Y tal Con el Me hice muy fan Del Marcos Del Andrés Por lo de Marco, patá, eh Marco, patá Madre mía Gastando los humos Minuto 2.30 A ver esto que es, amigo ¿Qué es esto? Marco, patá Que la han puesto mal La han visto mal Las rotaciones ¿Qué es esto? ¿Qué malas tengo? Tengo mal Mira la finca, mira la finca Vamos a esperar un poquito más Gracias Y venden esto Los primeros Para el imbécil del otro Esto es para cagar Y nos agota La gente No, no, no No plantea las cosas Nada, tío Literalmente Madre de señor O sea, pero es que no defiendo O sea, gente Que son cuatro tíos Que no son capaces De hacer una cosa bien, eh O sea, es que Habéis dado cuenta Que la rotación Bueno, eso donde yo he matado Al último Al mute O al smoke Bueno, creo que era el mute Hay que matar al final Estaba bien hecha Pero realmente era lo único Que estaba bien hecha Las rotaciones mal hechas Había allí un escudo Que han abandonado Porque sí O sea, no sé O sea, es como que Ven defensas Pero luego no sabe Para qué se hacen esas defensas ¿Sabes? Como, ¿para qué? Y dirán Pues por qué no Un caramelo Digo, puta mentaza De verdad Pulse Pulse Presencia Sí No recuerdo haber ido En plan Haber conocido algo Como tal Pero sí, sí Sé que existe Sí, sí Sí, lo haré Lo haré Don Esekiel Lo haré, lo haré Después tengo ahí todo Es por los hombros, tío Tengo muy buenas espaldas Siempre he tenido las espaldas Así grandes Pero como no iba y tal Llevaba varios años Sin entrenar y nada Pero sí O sea, me he dado cuenta Cuando, por ejemplo Mi hermano mayor Era como la meta A la época estaba muy fuerte Tal y cual Y su ropa ahora me queda pequeña Realmente no me cierra De hombros De espaldas ni nada Me queda pequeña Bueno Ya ahora mismo Ya estamos titulizando Gente De camisetas Una XL Ya de por sí me queda Un poco ya ajustadilla Voy usando Una o dos XL De camisetas O sea que joder No lo he de reforzar Nada Pero bueno Vamos a quedarnos Para que torres Vamos a lurkear Vamos a hacer lo que Seguimos haciendo De rato Va ni de arriba Del tiri No me la he limpiado aquí Ni nada No me la he limpiado aquí Ni nada No me la he limpiado aquí No me la he limpiado nada Tenemos uno Hay mínimo dos tíos Se va para allá justo Un formato de aquí Y no creo que hayan puesto Clay moría gente A ver No se me ha abierto tío Vaya puta de merda No se me ha abierto de primera Que pena tío Vaya zambomba le he pegado a la cara Vaya zambomba le he pegado al compañero Ah yo se que va a morir Pero lo he dicho Vamos a tomar aquí Para grabar los clipardos Mira esto Mira esto Cuánto Cuánto Tío Qué pena Toto Cómo me voy a poner Si yo fuera tío Si tuviera el secreto Haría un ser exacto a ti Oh qué bonito No sé Gracias No gente Pulsen no le A su habilidad como tal Tiene igual que siempre O sea Tiene 10 metros de alcance Y IQ tiene 20 de alcance Si no recuerdo mal O sea Uno tiene la mitad que otro Es decir IQ es el counter directo De Pulsen Vale Le van a ir arriba otra vez A mi te digo Me da exactamente igual Perder con estas partidas Apuntan a pie Ya bueno De rollitos Doña Estás por aquí No sé Lo que pasa es que Habéis llegado ya Mismo sitio Vamos a grabar Gente Habéis visto lo que he hecho al principio Con el tema de la ventana Bueno Lo que he hecho en la segunda Es lo que tenía que haber hecho la primera Pasa es que le he pegado Un pelincito mal Al igual Más arriba Más abajo Pero bueno Tío Me gustaría que aguantas en el punto La verdad Me viene que no es complicado Eso tiene que esperar Hay que agarrar con nosotros Tío He jugado muy agresivo Vale O sea En el momento que ya mata a ese tío Obviamente estoy más que Más que espoteado Igualmente Sigue haciéndolo Dos horas Para la Para la Vale Ah no Que estaba Estación de saldo Están todos fuera Tío Joder Voy a quedarme aquí pues Mira pues Mira pues Voy a jugar agresivo aquí Voy a jugar agresivo No sé por lo que han entrado antes Bueno han entrado todos por las ventanas Justamente Esto no Sigue sin cambiarse O sea El sensor Mira más hacia O sea Tiene más rango del lado Que de frente ¿Por qué? No lo sé Vale Van a ir todos por allí Atrás Tío Con tu subida gorda En serio Escapa Opale Se ha quedado planchado Se ha giñado No iba a salirle Vamos para allá Venga la limpia Vale No hay nadie campeando allí Perfecto Vale No trabajo Madre mía Tú tranquilo ¿Eh? Fica Fue cuando Smoke Voy a revisar esto Cerramos aquí Y me pongo a meter presión Con ellos Smoke ¿With mí? ¿De? No Smoke y se ha empanado Ok Ok One more offside On left side No Está el tío solamente afuera It's on left side No it's on right Eh, 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 se ha muerto ¿Entendó lo que? ¿Entendó? ¡Cabra! ¿Cómo iba a salvar al compañero, eh? ¿Cómo iba primero por la cabera, tú? 18.000 personas ahí fuera, ¿sabes? Gente, no entiendo los rangos, eh Se supone que esto actualmente es el rango promedio O sea, eh, estamos jugando contra gente que ha sido diamante Como este tío, que actualmente es patino 2 Otro patino 2 Ay, maldito Solitamente estoy jugando como si estuviera jugando T-Hunt, haciendo lo que me da la gana Que si hago no sé qué, voy para allá, no sé cuánto No sé qué Cositas, la verdad Te lo juro, son cositas que no sé Nunca entenderé Por eso también el tema del ranking me tiene tan desencantado Que por cierto, son rankings, que es lo peor Y me da igual perder o ganarlas, ¿sabes? Ah, bueno, que voy en 9-3 Me acabo de dar cuenta Vale, vale Estupendo Ya, ya voy entendiendo las cositas Lo voy entendiendo ya, amigo Ya lo voy entendiendo Vale, aquí vamos a esto Ey, esto se viene equipado también, ¿eh? No se me cuenta ya Vale, amiga Vamos a cerrar otras pillas Aunque bueno, vamos a quedarnos aquí Lo he dicho Vamos a seguir lurkeando Vale, jugando a suerte ¿Por qué? Porque no, no, no sé Lo que he hecho al principio Vale, digo Voy a cubrir aquella posición A ver si tal No hay de nadie a cubrir O sea, a limpiar torre Y porque en la En la ronda donde estaba yo En torre Porque no he podido Vamos a cerrar Ya que estamos en freezer Ay, voy tarde Me gustaría a gente quedarme en freezer O sea, perdón, en freezer Allí en bunker Bien dicho, para allá ¿Qué es eso? Porque en la ronda Donde estaba yo en torre pequeña No me ha salido el salto a la primera O sea, el golpe y salto Vale, están allá Ey, a la va ahí Move Voy a esperar primero que pique este Ay, es que no han abierto esto bien, tío Quiero comérmelo, sé, tío Quiero comérmelo fuertemente Podría esperar a que explote Eh, ¿han cerrado aquello? No ¿Vale estáis? Oh, estaba viendo Joder, tío Se me ha ido justo la Bueno, en torre por lo menos Interrogation Que buena Se me ha ido justo, gente La O sea, mi vista Se me ha ido hacia la cabera, tú Vale, existe Bueno, esto lo he preparado Seguramente Lo pondré en cámara lenta Si me acuerdo Como justamente esto Si con la de esto Mira hacia arriba Mira justo Hacia arriba Que buena Muy buena Este Tiene que ir a curarse Por la gana Vale, que buena, tío Ha sido buena Interrogación, eh No tenía que haber muerto yo Pero bueno ¿Una big tower? ¿Es un pin? ¿Es un pin? ¿Es un pin? ¿Es un pin? No 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 Ha jugado a querer llevárselo Este rango es de diamante No creo, ¿no? Ah, sí Sí Ah, el six Ah, que tenemos dos diamantes en equipo Ah, sí, sí, sí El lori y el six Han sido diamantes Cubre tu izquierda primero ¿Primera izquierda? Muy buena Qué buena Lo ha hecho muy bien, eh Se lo come No tiene sentido Lo que están haciendo, tío Escucha La ha hecho muy bien el tío, eh La ha hecho muy bien O sea, yo no le he dicho nada Y mira como él, o sea, sin Vaya, vaya Vaya disrespect, la verdad Como él, obviamente, sin decirle nada Porque el tío es bueno Se sabe Se hace nota El tío de diamante tal y cual Como lo primero que ha hecho Ha sido esperar que El tío siguiera plantando Y el otro va a estar a la izquierda Por cojones, eh Muy buena, tío Guido, amigo Guido GG, la verdad No hay mucho más que decir Pero bueno Así se lo arranca hoy en día Eh, la vida What the fuck Sí, sí Que QW Ahí va el pelón ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes